Música ¡Vaya! Música Pa' mí, tú no eres na' Tú tienes la verba, colorá Pa' mí, tú no eres na' Tú tienes la verba, colorá Recoge, recoge, recoge la verba Y tú no eres na' Tú no te has visto la verba, que esforá Venga, colorá No te has visto la verba Venga, colorá No te has visto la verba Venga, colorá, colorá, colorá Venga, colorá Rodea en el vino tu verba Venga, mira, mira, te creció la verba Venga, colorá Pero tendrá eleste Venga, colorá O te has visto la verba Y yo lo debo Y yo lo debo Y yo lo debo Fokajá ¡Venga! ¡Mango! 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 Karen and Ricardo ¡Mango! 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 ¡Mango!